El faraón El faraón Se multiplicaran Pero llegó el momento Mi hermano Que apareció El faraón Que no conoció A José Oye mi hermano Apareció El faraón Que no conocía A José Y Vio que el pueblo Se estaba multiplicando Y que era un pueblo Más fuerte Que ellos mismos Se había multiplicado Y se había hecho En medio de la prueba Un pueblo fuerte Porque Dios quiere Que en medio de la prueba Sus hijos Nos convirtamos Mi hermano En gente Fuerte Seamos fortalecidos Mi hermano En medio De la prueba Y Este pueblo Mi hermano Se hizo más fuerte Y más numeroso Que el pueblo De Egipto A tal punto Que el faraón Tomó una decisión Y fue comenzar De ver Cómo podía Evitar que ese pueblo Siguiera creciendo Y que ese pueblo Mi hermano Porque tenía temor Que se podía volver Más fuerte Que ellos Y levantarse Contra ellos Y está ahora dentro Bueno Lo afligió Lo afligió Terriblemente Mi hermano Fuertemente Y el pueblo Y el pueblo Comenzó A aclamar A Dios El hombre Y Dios Vio la fricción Del pueblo Que tenía Cuatrocientos y pico De años Esclavizado Estaba allí Esclavizado Pero el primero Que sintió Mi hermano La necesidad Y el celo Por este pueblo Fue Moisés Hablando Terrenalmente Y él se sintió Incómodo Porque es la Incómodidad La que nos hace Tomar Decisiones Oye El padre Y la madre Dice Oye Yo no fui A la universidad Pero se siente Incómodo Y dice Pero mis hijos Si van a ir A la universidad Y van a ir Porque yo me siento Incómodo Porque yo no fui A la universidad Yo me siento Incómodo Porque no saqué El título Creerlo ¿Verdad? Y yo quiero Que todas mis hijas Saquen Su título Y si no lo sacan Yo me siento Incómodo Porque mi deseo Es que todos Saquen Un título ¿Sí? Oye Usted desea Que sus hijos Se supere ¿Verdad que sí? El que no desea Levanta la mano Uno desea Que los hijos Se supere Y uno se siente Incómodo Cuando ve Que no van En la línea De la superación No ve Que no se están Superando Entonces uno Se siente Incómodo Y uno trata De llegar allá Para ver Cómo soluciona Ese problema Porque uno Anila A mi hermano De que ellos Se conviertan En una profesional Oye Yo deseo Que todos Los que están Aquí Oye Se despierte Un deseo De estudiar Los que no están Estudiando Estudian Y se vuelvan Gente O que Digo O saquen Un oficio ¿Verdad? Pero si no Lo hace Hay veces Yo como pastor Yo como pastor También me siento Un poquito Incómodo ¿Usted sabe por qué? Porque la labor Mía como pastor Es ayudar No únicamente Espiritualmente Sino la labor Mía como pastor Es procurar El desarrollo Personal De cada Creyente Métasele en la cabeza ¿Oyó? Métasele en la cabeza Porque al pastor Le interesa Que usted se desarrolle Como Persona ¿Sí? Hay gente Que cree que no Si el pastor Al pastor Le interesa Que usted se desarrolle Como persona ¿Por qué? Porque nosotros Estamos aportando Soluciones Para una sociedad Amén Y como estamos Aportando soluciones Para una sociedad Mi hermano Nosotros nos interesa Que cada uno De ustedes Se desarrolle Tanto espiritualmente Pero se desarrolle También como persona Amén En el ámbito Mi hermano Que a cada uno Le corresponde Eso nos interesa A nosotros Y nos importa Y por eso es que Queremos Mi hermano Que la gente Se desarrolle Y se haga Fuerte ¿Ve? Entonces Oye Si una persona dice No yo no voy a estudiar más ¿Cómo que no voy a estudiar más? No, no Vamos a ayudar ¿Cómo hago y cómo hacer? Pero nos interesa Mi hermano De que La iglesia Siga Adelante ¿Usted sabe por qué? Pues somos cartas Abiertas Leídas Como dice la gente Ven Oye Oye Qué bonito Esa juventud Qué bonita Esa familia Qué bonita Mi hermano Cómo van creciendo Cómo van avanzando Entonces Hay circunstancias Que nos van a ayudar A tomar decisiones Nos van A ayudar A tomar decisiones Y Faraón Tomó una mala decisión Contra el pueblo De Israel Él tomó una mala decisión Pero esta mala decisión También produjo Mi hermano Algo De que Dios Se acordara De un pueblo Que estaba siendo Afligido Pero ahora Dios Para poder ayudar Ese pueblo Dios tenía que cambiar La manera de pensar Nada menos Y nada más Que de Faraón Cambiar la manera De pensar Porque hay veces La manera de pensar Nos esclaviza Hay veces La manera de pensar Mi hermano Nos detiene Hay veces La manera de pensar Nos limita Hay veces La manera de pensar No deja que llegáramos A donde Dios Quiere que cada uno De nosotros Lleguemos Tenemos que cambiar Nuestra manera De pensar Para poder alcanzar Lo que Dios quiere Que nosotros Alcancemos Tenemos que cambiar Mi hermano Nuestra manera de pensar ¿Verdad? Hay que cambiarla Y eso es lo más difícil De ser con un pastor Lograr que una iglesia Piensa como piensa el pastor ¿Ven? Porque hay veces Mi hermano Cada uno piensa De una manera Lograr que Faraón Cambiera su manera De pensar Para que él Cambiera su manera De pensar Y dejara ir A un pueblo Dios tuvo que mandar Diez placas Uno dice Quemar Pero mandó Diez placas Y en las placas Mi hermano Llegaron primeramente Al corazón De los hechiceros Que le dijeron A Faraón Deja ir Deja ir Deja ir ese pueblo Y él no quería Deja ir ese pueblo Cuando él tomó La decisión De dejar De ir a su pueblo Mi hermano Ya había cambiado Totalmente su corazón Y se dio cuenta En verdad De que estaba Peleando contra Dios Y dijo Y dijo No Vayan Y los dejó ir Hermano Y era tan terrible La manera Que utilizó Dios Para incomodar A todo el pueblo De De Egipto Y a Faraón Que la misma gente Los que estaban allí La nación de Egipto Ellos mismos Cuando el pueblo Estaba saliendo Para que se fueran Más rápido Salían y le daban Oro Le daban plata Le daban Mi hermano Lo que estaba A la mano de ellos Para que el pueblo Se fuera Vayanse Yo decía Que eso está Como el que tiene Un inquilino en la casa El inquilino Es un mal inquilino Le dice Yo no te voy a cobrar Los últimos seis meses Pero veis Es más Te voy a ayudar Con la mudanza Pero yo quiero Que te vayan Y le ayudo Mi hermano ¿Por qué? Porque se siente ¿Cómo? Y quiere mi hermano Que la persona se vaya Cuando la persona se va No se sabe Si le va a ir mejor O le va a ir peor Pero al menos Mi hermano Forza Para que se tome Una decisión Dios forzó Y cambió La mente de Faraón El pensamiento de Faraón Y lo hizo Tomar Una decisión A cada uno De nosotros Que estamos acá Dios También nos ayudó A tomar una decisión Cada uno De nosotros Que hemos llegado A los caminos De Dios Fue precisamente Porque nos Fuimos En cierta forma Mi hermano Afligidos De parte de Dios Y eso Mi hermano Dios Lo permitió Lo permitió Para que nosotros Tomáramos Una decisión Y cuando Tomamos Esa decisión Nos hemos dado Cuenta Mi hermano De que A muchos Le ha ido mejor Pero a otros Mi hermano Lamentablemente El enemigo Los ha confundido Y lo ha hecho Nuevamente Volver Andrá Haciéndolo Tomar Malas Decisiones Rodeándolo De circunstancias Mi hermano Que no pueden Entender No pueden Comprender Pero llegan A pensar Que apartándose De Dios Llegan a pensar Que apartándose De Cristo Mi hermano Les va a ir Mejor Y resulta Mi hermano Que no se dan cuenta Que Dios Los ha llamado Para librarlo De algo Que va a venir Sobre su vida Y necesitan La ayuda De Dios Para poder Librarse De esa mala Situación Oye Señor Tú me llamaste A mí Y me has Librado Me has Librado De Tantas Cosas malas Que me iban A suceder Si no hubiese Llegado Al conocimiento De la palabra Ahora Eso fue para sacar Al pueblo de Egipto Pero ahora La iglesia Mi hermano De Cristo Está sobre la faz De la tierra Está aquí Cristo vino Por la iglesia Y Cristo Le ha dejado A la iglesia Una palabra Profética Y la palabra Es de que Él va a venir A buscar Su iglesia Él va a venir A buscar Su pueblo Él va a venir A llevárselo A usted A la iglesia En algo Mi hermano Que nosotros Llamamos En el rastro De la iglesia Para estar Con Cristo Y también Dice Que va a haber Una segunda Avenida Y que esta segunda Venida Mi hermano Ya será Totalmente Diferente Que sería Cuando él De establecer Su reino Sobre la faz De la tierra Cielo nuevo Y tierra nueva Ahora Vemos nosotros Mi hermano De que A medida Que el tiempo Está avanzando A medida Que el tiempo Está pasando Ya la iglesia Tiene años Sobre esta tierra Tenemos años Sobre esta tierra Uno ya muerto Pero ahorita Estamos Estamos aquí Y en este tiempo De la venida De nuestro Señor Jesucristo También Cristo Dice Cristo dice Otros dicen Otra cosa Pero yo voy a hablar De lo que Cristo dice Cristo dice Mi hermano De que en los tiempos De su herida Van a haber También circunstancias Van a haber Mi hermano Un momento Situaciones Que van a afectar Mi hermano La estabilidad De la iglesia Y tiene que ser así Muchos esperan Mi hermano De que La iglesia En los tiempos finales Y muchos la predican Que la iglesia Va a estar Bastante cómoda Y que la iglesia Va a tener de todo Y que los presidentes Van a ser evangélicos Y que las naciones Mi hermano Se van a unir Y todo el mundo Va a tener Una sola creencia Y que todos Unámonos Unámonos Y ellos Hablan Mi hermano Muchos ya dicen Estableciendo el reino Donde ellos dicen Mi hermano De que aquí Sobre la faz de la tierra Antes de la venida Y antes del rapto La iglesia Tiene el trabajo De convertir Mi hermano En un paraíso Todo lo que está Sobre la faz de la tierra Yo digo una cosa Eso lo dirá Otra Biblia Pero eso no lo dice La Biblia Que nos ha dejado A nosotros Nuestro Señor Jesucristo Y hay que tener Cuidado con eso Hay que tener Cuidado con eso Porque eso Ha servido Mi hermano Para enseñar Falsas doctrinas O para practicar Falsas enseñanzas Donde lamentablemente A la gente Y sobre todo La gente De clase media Que es la gente Que anhela Tener comodidades Más que la gente Que no pertenece A la que está Un poquito más abajo Muchos Andan buscando Mi hermano La solución A los problemas Económicos Basándose Mi hermano En las enseñanzas Que se están dando Pero no me refiero Mi hermano A los problemas Económicos Aquello que nos va a proveer Lo necesario Para estar En los caminos Del Señor Y estar Mi hermano En paz Me estoy hablando Mi hermano Aquello que están enseñando Una falsa prosperidad Donde Prácticamente Mi hermano Llega el momento Que la gente Trabaja para lo material Pero se olvida De trabajar Para lo espiritual Se olvida De trabajar Mi hermano Para las cosas de Dios Y si lo trabaja No lo hace Según el plan de Dios No lo hace Según el orden de Dios Ahora ¿Qué nos enseña a nosotros? Si estamos Verdaderamente Trabajando O si verdaderamente Nosotros Estamos En ese plan Que Dios ha establecido Bueno Primeramente Mi hermano Cuando salió El pueblo de Israel De Egipto Allí Dios Incomodó Al Egipcio Lo incomodó Pero ahora Mi hermano El pueblo de Dios Va a salir De la faz De la tierra Se tiene que ir Ahora Mi hermano La Biblia me dice A mí Acortado de la mujer De Lot La mujer De Lot No pudo salir De Sodoma Y lo morra Ella es tipo De una iglesia Ella no pudo salir De Sodoma Y Gomorra Porque en Sodoma Y Gomorra Ella tenía Demasiadas Comodidades Ella se sentía Bien Ella estaba Cómoda Allí lo tenía Todo Ah pero Pero estaba Conviviendo En medio Del pecado Bueno Eso le importaba Tal vez Ella decía Yo no lo practico Y ella se sentía Salva Pero ella estaba Viviendo Mi hermano Allí en la opulencia De ese sistema Que estaba allí Que era un sistema Que estaba totalmente En contra De las enseñanzas De Dios Ella estaba Cómoda Pero Dios no estaba Cómodo Con el comportamiento De los habitantes De Sodoma Y Gomorra Y era necesario Que Dios sacara Lo que era De ese lugar Y para Dios Sacarlo De ese lugar Lamentablemente Había que pasar Por ciertas Incomodidades Para que pudiera Salir de allí Yo me imagino Que Dios esperaba Que las oraciones De los Era clamando Diciendo Señor Ven Libra Me sácame De este lugar Pero también Él se sentía Cómodo En ese lugar Tuvo que venir Mi hermano A la manifestación De Dios Por la intersección De Abraham Para que fueran Los ángeles Hablan con Lot Y le dijeran La condición En que estaba La ciudad Donde él vivía Y le dijeran Tú tienes que salir De este lugar Yo creo Mi hermano De que Dios Va a hacer eso Yo creo Que muchas personas Que de buen corazón Están buscando A Dios En otros lugares Pero están conviviendo Todavía En iglesia Donde se practica El pecado En iglesia Mi hermano Donde todavía Se practica El vicio En iglesia Donde todavía Mi hermano No hay un arrepentimiento Total No hay un convertimiento Sino en iglesia Que se han convertido En club En iglesia Mi hermano Que son únicamente Un sitio social Donde se va un día A pasar el tiempo Pero no se va un día Mi hermano A ofrecer un verdadero Arrepentimiento Y convertimiento Que es necesario Para que haya Mi hermano Un verdadero arrepentimiento Y un verdadero convertimiento Dios tiene Dios tiene que Incomodarnos A nosotros Y Dios Tiene que presentarnos Mi hermano En nuestra real condición Cristo Mi hermano En su primera venida Él fue contemporáneo Mi hermano Con Juan el Bautista Y Juan el Bautista Mi hermano No habló de comodidades Más Él no vivió En comodidad Juan el Bautista Sabía de que Él tenía un mensaje Pero era un mensaje Que incomodaba Aquel que estaba Cómodo En el pecado Aquel que estaba Cómodo En el pecado Se sentía Bien en ese pecado Pero se sentía Incómodo Cuando escuchaba La voz de Juan el Bautista Que decía Arrepentido Y convertido Que cuando se acercaban Los religiosos Que estaban Cómodos En ese sistema Él dijo Generación de víboras ¿Quién los ha enseñado Para huir de la ira De lidera? Hoy en día Sabemos nosotros Mi hermano De que hay un gran Movimiento religioso Que viene mi hermano De Italia De por allá Y ese movimiento Mi hermano Está penetrando Las iglesias evangélicas Se ha robado Nuestros cánticos Se ha robado Nuestras alabanzas Se ha robado Nuestra valitugia Se ha introducido Ha quitado Todo lo que era De la iglesia protestante Y lo está metiendo En la iglesia de ellos Como un propósito El propósito También es Robar de la bendición A aquellos Que verdaderamente Mi hermano Están en el conocimiento De la verdad ¿Por qué? Aunque canten Nuestros coros Aunque canten Nuestras alabanzas Aunque se parezcan A nosotros Todavía los ojos Y las culebras Siguen saliendo Por la boca De los creyentes De esa falsa iglesia Pero el diablo Está tratando De incomodarnos A nosotros Porque sentimos Salos mi hermano Cuando nosotros Que practicamos Los doctrinos De la santidad Escuchamos mi hermano A esa iglesia Que es impura Porque muchos Están llenos De homosexuales Ah pero ¿Qué quiere decir Ellos mi hermano De que Dios Amado a todo el mundo? Bueno Eso es parte De la incomodidad Porque para Dios Levantarse a la iglesia La iglesia Mi hermano Tiene que llegar A una condición De sentirse incómoda De vivir sobre la faz De la tierra Hay veces mi hermano El hijo se siente Y le dice a la mamá Se levanta mi hermano Como el hijo pródigo El hijo pródigo Se levantó un día Y él lo tenía todo En esa casa Dios se lo había dado todo Pero ese día Se levantó Y le dijo al papá Como se puede levantar Cualquier hijo Usted le puede poner el nombre Y le dice a la madre Mamá Yo me voy de la casa Porque no puedo vivir En este lugar He tomado la decisión De irme Volvemos a decir Mi hermano Que la madre Con ese amor tan grande Dice No te vayas Y comienza a llorar No te vas a ir Vas a ir a sufrir No quiero que te vayas No Pero ella se va O ella se va Porque se siente incómodo O incómoda Porque no le gusta A mi hermano Los reglamentos O no le gusta A mi hermano Lo que se tiene que sujetar Dentro de un hogar Y que va a garantizar Mi hermano También su formación No El pródigo dijo No yo me voy Y se fue mi hermano A conocer el mundo Y la Biblia dice Que vivió perdida Mente Y lo margastó Todo Lo margastó todo Ahora si usted Lo margasta con su mamá Es una bendición Si lo margasta con su papá Es una bendición Si lo margasta en la casa Es una bendición Usted sabe En qué no es una bendición Que usted se vaya A margastarlo Con el mundo Ahí si no es una bendición Ah pero es que yo Me siento incómodo En esta casa Sencillamente Mi hermano Cuanta gente No se siente incómodo Por la palabra de Dios La gente ama a Dios La gente quiere a Dios Pero el problema es Que la gente Se siente incómodo En vivir para Dios Ese es el problema La gente se siente incómodo Si tiene que vivir para Dios Y tiene que sujetarse A los reglamentos Que Dios ha establecido En la palabra Hay cantidades de personas Usted lo puede preguntar En cada esquina Usted le puede preguntar A una persona ¿Cómo vas a Dios? Y le va a decir Yo amo a Dios Yo creo en Dios Yo adoro a Dios Pero el problema es Que se siente incómodo Haciendo la voluntad De Dios Porque el que tiene una esposa No quiere una Quiere dos Y quiere tres Hermano Y quiere practicar Mi hermano Lo que Dios no Acepta Entonces mi hermano Da Toma por decisión Buscar en un lugar Donde le permitan Adorar a Dios Pero que también Puedan practicar El pecado Y de eso Hay muchas Ahorita Ahorita están creciendo Mi hermano En grandes cantidades Ahorita nos están Rodriendo Mi hermano De iglesias De gente Que quiere adorar a Dios Alabar a Dios Pero no se meta conmigo Yo adoro a Dios Pero usted no se mete En mi vida Porque yo quiero Seguir haciendo Lo que yo antes Hacía Dios no necesita Mi hermano Gente para que le dé dinero Porque él es dueño Del oro De la pata Y de todo Y del universo Que eran los planetas Lo que necesita Gente Mi hermano Son los ministros Lo que Dinero Son los ministros Que están al frente Pero un buen ministro Un buen ministro Sabe mi hermano Que la ofrenda No puede venir Leudada Sino que la ofrenda Tiene que venir Conforme mi hermano A la vivencia En la palabra En la palabra de Dios Para que sea Una bendición Para Dios No ofrenda De narcotraficante No ofrenda De gente Que tiene Mi hermano Lugares de venta De alcohol Y de venta De cerveza No ofrenda Mi hermano De personas Que hace cosas ilícitas Para obtener dinero No, no Eso no Dios quiere Mi hermano De que Seamos ofrendas Que no sean Deudadas Ofrendas Que verdaderamente Mi hermano Den testimonio De la obra Que realiza Aquel mi hermano Que le está dando Y que glorifica El nombre del Señor El Señor Era una oportunidad Cuando habló Contra los fariseos Él llegó y le dijo Que ellos tenían Más cuidado En la ofrenda De mi hermano Que en la vida De la persona A ellos le gustaba eso Pero Descuidaban El comportamiento De la vida De la persona No hablaban La palabra No enseñaban La palabra No predicaban El Evangelio Y no le decían A la gente Que debían De vivir En santidad Porque eso Los incomodaba Yo recuerdo Que una vez Un ministro Me dijo a mí El ministro Tal dice De que él No predica Estos mensajes En la iglesia Porque la iglesia Es la que paga Su carro Es la que paga La luz En otras palabras Él no predicaba Mensajes Que incomodaran Al pecador Él predicaba A mi hermano El mensaje Que le agradaba A todo el mundo Claro Hay que saberlo predicar Pero tenemos que predicar Es la palabra De Dios Tenemos que predicar Es el Evangelio De Cristo Ahora Hoy en día Mi hermano Nosotros vemos De que en el mundo Se está llenando Sobre todo en Estados Unidos Iglesia de homosexuales Iglesia de lesbianas Están colocando Iglesia de hermano De gente Que aparece en la televisión Las falsas estrellas Del mundo Que están en Hollywood Gente que practica El pecado Y ellos tienen Sus iglesias Y dan grandes aportes Pero ellos Se siguen divorciando Ellos siguen Separándose Ellos siguen Predicando el nudismo Ellos siguen Mediendo entre las drogas Ellos no cambian Ahora La pregunta sería ¿Cómo se sentiría La verdadera Iglesia Cuando Cristo Venga A levantar Su Iglesia O venga A levantar Su pueblo Cuando Cristo Dijo Que Él iba a venir Por su pueblo Por su Iglesia Él no dijo Mi hermano Que su Iglesia Se iba a sentir Cómoda No Él dijo Que su Iglesia Mi hermano No iba a estar En medio de comodidades Y aún más El mismo mundo No iba a estar En medio de comodidades Por eso es que yo digo Mi hermano De que hay predicadores Que predican Lo que notan En la Biblia Hay unos que predican Mi hermano Que con el Evangelio Van a arreglar el mundo Aquí en la Tierra Generalmente ellos Como hombres Pero resulta Mi hermano Que la profecía de Cristo En Mateo 24 Lo que nos dice Mi hermano Que se encana La venida del Hijo de Dios El mundo va a estar En un completo Desorden Que nos va a incomodar A nosotros Vamos a leer ahí Mi hermano Rápidamente Lo que dice Señales antes del fin Y estando sentado Dice así En el monte de los olivos Los discípulos Se acercaron Aparte diciendo Dino cuándo Será que esta cosa Y que señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo Él no está hablando Aquí mi hermano De cosas cómodas Para el mundo Él está hablando De cosas Mi hermano Que van a incomodar Al mundo Y que van a ir En aumento Para que la misma iglesia No se sienta cómoda Y anhele y desee Irse con el Señor Y diga Ven Señor No tarde Dice Repentiendo Jesús le dijo Mirá que nadie No se engañe Cuando Él dice Mirá que nadie No se engañe Es que Él sabe Que van a haber Engañadores Van a haber Gente Que van a predicar Una falsa Palabra de Dios Y que se van a mordar Dando entender De que lo que viene Son grandes bendiciones Que lo que viene Mi hermano Son cosas maravillosas Para la iglesia Pero será un mensaje Que contradice La enseñanza de Cristo Porque los discípulos Le están preguntando A Cristo ¿Cómo va a ser El tiempo? Será un tiempo De abundancia Será un tiempo De comodidad Será un tiempo En que la iglesia Estará viviendo Como la nata Sobre la leche Como dice la gente Y Él dice No Primeramente Quiero decirle Que van a haber Grandes engañadores Por eso dice Mirá que nadie Os engañe Ahora Será un tiempo De engaño Hermano ¿Sí? Un tiempo De engaño Dice la Biblia Y ya hemos visto El engaño Grande Invaden Mi hermano Allá Salamos ahí Con un engaño Con una mentira Falsas Almas Químicas Invaden Así Y a mi hermano Con otra mentira También mi hermano Los eslogan Los eslogan El hombre No se me olvida Con un blanco Y el rojo Y el rojo Sobresalía Con lo blanco Sobresalía Con lo blanco Lo rojo Y ella le dijo A mi esposa Ella estaba vestida Como viste Mi hermano Con decoro Una mujer de Dios Y le dijo Y le dijo Tú eres cristiana Evangélica Y ella le dijo Sí Ella dijo Yo también lo soy Oye mi hermano Eso está tremendo Pero sus obras Su manera de vestir Decía todo lo contrario Porque decía Un evangelista De los Estados Unidos La gente le gusta mucho Lo que viene De los Estados Unidos Un evangelista De los Estados Unidos Decía Que cuando una mujer Se viste de esa manera Y a través del pantalón Muestra su prenda íntima Son muchos los hombres Que la van a codiciar Y el día del juicio Cuando ella muera Va a ser acusada Por adultera Y ella dirá Si yo morí virgen ¿Por qué? No conocí el hombre Porque eso es adultera Y el Señor le dirá Porque yo establecí En mi palabra Que todo hombre Que mirara a una mujer Y la codiciara En su corazón Y adulteró con ella Y tú por tu manera De vestir Has hecho codiciar A miles de personas Y eso no es nada Ahora se va con tanga Para la playa Y con hilos de instable A predicar el evangelio Oye mi hermano ¿Usted cree que Esos mundanos Llenos de valientes No se pagan Para hablar con la hermanita? Claro que sí Claro que sí Ahora Si hay una iglesia Mi hermano Que vive en esas condiciones Y se siente cómoda Viviendo en el mundo Quiero decirle Que esa no es La iglesia de Dios Esa será la mujer de los Ella sí Ella sí tenía esa enseñanza Ella tenía esa doctrina Ella se sentía cómoda Viviendo en Sodoma y Gomorra Pero cuando vino el momento De que Dios vino Por su palabra Y cuando Dios llamó Y le dijo No voltea hacia atrás Cristo todavía dice Iglesia de Cristo Yo te he llamado a santidad Pero acuérdate De la mujer de los No debes volver atrás No tiene comunión Mi hermano al mundo No tiene comunión Mi hermano a los profanos No tiene comunión Mi hermano a aquellos Los pagados Que están en el mundo Con la santidad de Dios Dios es tres veces santo Y a santidad nos ha llamado Él dice La iglesia Va a estar en medio De mucha gente Es engañadora Por eso dijo Mira que nadie os engañe Va a haber mucho engaño Hermano Y da cosa decirlo Hay veces hay engaños También entre los hermanos Dentro de la iglesia Hermanos que se engañan Y engañan A otro hermano Si Esa es la manifestación Mi hermano Del anticristo El engaño Esa es la manifestación Mi hermano De un corazón No renacido Esa es la manifestación De un corazón Mi hermano Asesino El que engaña Así lo dice la palabra ¿Verdad? Es asesino ¿Por qué? Porque el engaño No viene de Dios El engaño No procede Del Espíritu Santo Eso no está Dentro de los dones Del Espíritu Santo Por tanto La iglesia de Cristo No puede vivir La figura del engaño Cristo dijo Que tenemos Que tener cuidado Y nos tenemos Que sentir mal Incómodos Cuando vemos Mi hermano De que El engaño Está metido En algún lugar Nos tenemos Que sentir mal Oye hermano Que terrible Oye que tremendo Y ahorita El engaño Mi hermano Es tremendamente Terrible Yo llegué Y fui donde un mecánico Allí en la parcela A decirle Lo que me estaba pasando Con la camioneta Y él me dijo Yo que lo soluciono Pero oye bien Yo tengo ya ahí la pieza Yo tengo que tumbar La parte delantera Tengo que quitar esto Tengo que quitar aquello Yo el lunes voy Con la camioneta Y yo estaba engañando Mi hermano El engaño Y eso mi hermano Es una de las características De algunos lugares Donde predican La palabra de Dios Pero engañan Al pueblo Un verdadero creyente No se puede sentir bien En un lugar Donde prospere el engaño Tenemos que apartarnos de él Y tenemos que huir de él Porque eso no viene de Dios Él dijo Mirá Jesús le dijo Mirá que nadie Oye engañe Y luego dice Porque vendrán muchos En mi nombre Diciendo yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y oréis de guerras Y rumores de guerra Mirá que no se oscurguéis Porque es necesario Que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Entonces mi hermano Las guerras Las guerras Y los rumores de guerra Son acontecimientos Mi hermano Que Hacen cambiar El pensamiento Del ser Humano Yo recuerdo Mi hermano Que en el libro De un hermano Llamado Willy Cartelón Yo leí Que en la segunda guerra mundial Había Lo más caro Que había instrumentos Eran los Los pianos de cola Eso valía Mi hermano Era muy caro Ese instrumento Y un hombre Mi hermano Que cambió Su piano de cola Con un saco de papa Porque El piano No se lo podía Pero la papa Si Y en ese momento Lo más importante Era su vida Y cambió Su manera de Pensar Porque la guerra Lo incomodó La guerra Lo cambió Y él cambió También su manera De pensar Por eso Cristo dijo Que no nos turbemos Amén No nos turbemos Quiere decir Que no cambiemos Nuestra manera De pensar Y que nos Mantengamos Creyendo En lo que Hemos creído A pesar De que el mundo Mi hermano Comience a cambiar Y el mundo Comience A haber guerras A fabricar guerras En diferentes lugares Nosotros Debemos Permanecer Anclados En el conocimiento De la palabra De Dios Debemos estar Allí agarrando Ahora Ahora Cristo Dice también Va a suceder Algo Cuando Yo vaya Por mi iglesia Primeramente Él hace una expresión Y dice Hallará fe El hijo del hombre Cuando venga Lo que quiere decir Mi hermano De que muchos Van a cambiar Y se van Y se van a turbar Y en vez De pensar Con fe En vez De vivir Con la fe Mi hermano La fe De muchos Va a mermar Va a escasear Va a escasear Ahora Nosotros sabemos Mi hermano De que el mundo Se rige De una manera El mundo Secular Pero el mundo Espiritual De Dios Se rige De otra Manera De una manera Totalmente Diferente De una manera Totalmente Diferente Nosotros vimos Mi hermano Que en el momento Que hubo una gran sequía Allí en Egipto Perdón En Israel Hubo una gran sequía Y en esa sequía Mi hermano Dios Tenía un hombre Llamado Elías Y este hombre Llamado Elías Estaba sufriendo También las consecuencias De la sequía Él también La estaba sufriendo Pero había algo Mi hermano Él no falló En su fe Él mantuvo Su fe Él la mantuvo Y en medio De esa fe Dios Mi hermano Le provechó Para que El sustento Para que Ese hermano Tuviera Él mantuvo Los cuervos Para que Le llevaran Mi hermano El alimento Y tenía El arroyo Para beber agua No tenía El río Ni loco Era un arroyo Que se secó Después Y él tuvo Que cambiar De lugar Pero Dios Siempre Tenía la solución Dios Tenía la solución Se le secó El arroyo Los Cuerpos No siguieron Yendo Pero ahora Apareció La briga No era una Billonaria No era una Mujer Que tenía Abundancia Pero tenía Lo necesario Para que El ministerio Del profeta Siguiera Adelante En medio Mi hermano De las Turbaciones En medio De los Problemas Dios Tiene Lo necesario Para la Iglesia Dios Tiene Lo necesario Para cada Uno de Nosotros Dios Tiene Lo necesario Mi hermano Para que Nosotros No Caigamos Por decir Así Mi hermano Nosotros En crisis Dios Sabe La manera De cómo Nos va A sustentar Para que Lo necesario Mi hermano Esté cerca De nosotros El problema Comienza Con nosotros Cuando nosotros Nos salimos Del propósito De Dios Y anhelamos Lo que No debemos Anhelar Si somos Hijo de Dios Si somos Mi hermano Del pueblo De Dios Tenemos que darle La gloria Al Señor Pero nos dice Que la fe De muchos Va a escasear De esto No escapó El profeta La Biblia Dice Mi hermano Que el profeta Después que Dios Lo usó Y hizo Oye Una tremenda Guerra espiritual Donde murieron Mi hermano Más de 400 Profetas De Baal Usted sabe Él huyó Se lo sabe Y se escondió En una cueva Y en esa cueva Dijo Cuando Dios Le preguntó ¿Qué haces aquí? Él le dijo Señor Han matado A todos Tus profetas Y tan solo Yo He quedado La fe Se le ha puesto Pequeña Esto le pasó También a Juan el Bautista Juan el Bautista Después que Vio Que él Vio El Espíritu Santo Descender En forma Corral De paloma Sobre nuestro Señor Jesucristo Y oyó Una voz Que le dijo Es ahí Mi hijo Amado Él dio Testimonio De que Ese era El coltero De Dios Pero en el momento Mi hermano Que estaba Llegando la prueba A su vida En el momento Que estaba Prisionero Y en el momento Que estaba Cercano Para ser Decapitado Él mismo Mi hermano Su fe Mermó Porque la Tribulación La incomodación Hace que la fe Del hombre Baje Usted puede decir Yo tengo Bastante fe Yo me siento En los momentos De bendiciones Tengo fe Pero va a venir Un momento En que su fe Va a ser probada Y su fe Usted va a sentir Que me amó Dios le respondió A Elías Tengo Siete mil hombres Que Igual que tú No han doblado Su rodilla Usted puede Que diga El Señor Pero estamos Cercados Me dan ganas De irme Para aquella A pie Me puedo Ir para esta Lo que hago Cruzar la calle Llego allá Y me voy Para aquella O si no Me voy Derechito Y me meten Aquella Estamos rodeados Y a lo mejor En un momento De prueba Usted dice Yo como que Voy a dejar La chiquita Y me voy A ir para allá Déjeme decirle Mi hermano Que eso Hace la prueba Nos hace Mermar La fe La capacidad Y comenzamos A tomar Malas Decisiones Porque el diablo Está incomodando Pero Dios También ya Le ha establecido En su palabra Cómo se va A incomodar La iglesia Para que la iglesia Clame por la venida De Cristo La verdadera iglesia No clama El verdadero creyente No clama Para cambiarse De iglesia El verdadero creyente Clama Es diciéndole al Señor Señor Ven no tarde Porque están sucediendo Cosas terribles Sobre la paz De la tierra La Biblia dice Mi hermano Que el Señor Mi hermano Les dijo A la iglesia La iglesia Va a ser Incomodada La iglesia Va a ser Incomodada Va a llegar El momento Que la iglesia No va a querer Estar sobre la faz De la tierra No va a querer Estar sobre la faz De la tierra Y el creyente Va a clamar Para que Cristo Venga Para que Cristo Levante la iglesia Y Cristo dice Que Él va a responder A ese clamor De la iglesia La Biblia dice Hablando al Señor Que su venida Tendríamos nosotros Mi hermano Que acordarnos Acordarnos Mi hermano De los tiempos De hoy No se incomode Quédese tranquilito Mantenga la calma Acuérdese De los tiempos De Noé El Señor Dice mi hermano De que los tiempos De la venida de Él Serán como los tiempos De Noé El Señor Dice que los tiempos De la venida de Él Serán Mi hermano Como los tiempos De Sodoma Y Gomorra Ahora Ahora mi hermano La iglesia Hoy en día Tiene que comenzar A sentirse incómoda Y tiene que comenzar A clamarle a Dios Cuando usted Prende la televisión Mi hermano Y aparece una película Y usted ve un hombre Con otro hombre Besándose Usted se siente cómodo Miren lo que dijo El hermano Lobera Ayer hermano Lobera El papá y el muchacho ¿Qué pasó? Salió en la noticia El papá y el hijo Se van a casar En Estados Unidos Oye Ahora yo veo a la gente Mi hermano Que hay veces Lo hablamos a nosotros Como la gente dice Los cristianos dicen Yo me voy a ir A Estados Unidos Si en Estados Unidos Mi hermano Aprobaron el matrimonio Entre parejas Del mismo sexo Lo que quiere decir Mi hermano Que la iglesia De Estados Unidos Si se siente incómoda Cómoda Perdón Es porque no es La iglesia De Cristo Porque la verdadera iglesia De Cristo No se puede sentir Cómoda Mi hermano Viviendo En semejantes condiciones De que un presidente Llamado Obama Haya decretado Mi hermano Que en toda la nación Anteamericana Es legal Que hombre con hombre Se case Y mujer con mujer Se case Y usted me diga Yo me quiero ir A Estados Unidos ¿A qué quiere ir Este Estado Entonces usted No es la iglesia De Cristo Porque usted Como diga usted Los desalistas De Sodoma y Gomorra Pero yo quiero ir A Sodoma y Gomorra Yo quiero vivir allá La iglesia Nosotros Aquí en América Latina Que todavía Mi hermano No nos ha llegado No porque no Se nos esté acercando Porque ya Cinco naciones Latinoamericanas Están Mi hermano Aprobaron ya El matrimonio Del mismo sexo Y las leyes Que vienen También Hermano Amparando Y respaldando Esa acción Donde la misma iglesia No puede criticarlo Donde la misma iglesia No puede hablar Contra ellos Y donde la misma iglesia No lo puede censurar Utilizando la palabra De Dios Los primeros Que se tienen que sentir Incómodos Son los ministros Los primeros Que se tienen que sentir Incómodos Mi hermano Es la iglesia Porque sabemos De que algo Está pasando Y que algo Viene arropando Mi hermano Y va a arropar La iglesia Del Señor Y no nos podemos Sentir cómodos Tenemos que decir Señor Ven Señor Ven Señor No tarde Levanta tu iglesia Hermano Cristo nos habla Claramente Mi hermano Acá Que serían Como los tiempos De Noé Y en los tiempos De Noé Noé No se sentía Cómodo Noé No estaba cómodo Noé Estaba allí Mi hermano Esperando algo Que sucediera De parte de Dios Usted y yo No nos podemos Sentir cómodos Viendo Mi hermano Como el mundo Se está avanzando Se está yendo Por un despeñadero Y teniendo nosotros El conocimiento De la palabra Y viendo nosotros Ministros Engañadores Que se están Abrazando Con los presidentes Se están Abrazando Con los políticos Se están Abrazando Mi hermano Con los poderosos De la tierra Y están Anunciando Que ellos Son la verdadera Iglesia La iglesia Que se siente Cómoda Con el mundo La iglesia De Cristo Mi hermano Se tiene que Sentir Incómoda En donde Está la santidad No tendremos Que sentir Incómodo Donde no hay Engaño No tendremos Que sentir Incómodo Mi hermano Donde verdaderamente Se viva Para Dios Cristo Viene A levantar A la iglesia Ahora tenemos Que comenzar Orando Diciendo Ven Señor No tardes Ven Señor No tardes Anhelamos Que vengas A levantar Tu iglesia Porque Hay un grupo De ministros Entre comillas Que quieren llevar La iglesia Es a Miraflores La quieren llevar A los congresos De las naciones La quieren llevar Mi hermano Es donde está La silla escarnecedora Porque las sillas Escarnecedoras Son las de los presidentes Las sillas escarnecedoras Son las de los Altos dignatarios Del mundo No Cristo nunca Quiso una silla De esa Cristo nunca Quiso una silla De esa Cristo dijo Mi reino No es de este De este mundo Pero hay quienes Han hecho A la iglesia Errar en el mensaje Hay quienes Han hecho Mi hermano Que la iglesia Cambie el mensaje Y están llevando Otra predicación El Señor Amén Amén El Señor Amén 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 Amén